Es muy puntual, está como muy agotado, ya sabemos que todo a nivel mundial, no es solo de acá local, ni local de Cerudino, local de la Argentina, viene ya con anticipación, un virus nuevo, así que ya viene agotado mundialmente, imaginate acá. Pero bueno, algo puntual, así como poquito se consigue, uno trata de distribuir a la población de la mejor manera, pero no, está complicado. Yo recibí, porque tuve suerte de alguien que me consigue, recibí ya dos stocks bastante importantes, bueno, ahora estoy graduando porque creo que lo importante es la empatía y tener un poquito cada uno, porque si vos te llevas todo, no le das al otro, y en realidad esto es una cuestión de empatía, y todos debemos cuidarnos para que, bueno, no enferme toda la población, porque esto es algo que se... Entonces, ¿qué se vende? ¿De a una unidad por persona? Sí, en primer lugar daba como así bastante, pero ahora trato de dar individualmente frasquitos pequeños para que todos tengan acceso, porque no sé hasta cuándo vamos a conseguir. Bien, ¿y alcohol, el puro, el alcohol puro, eso todavía tener? También cuesta, pero algo recibo, te vuelvo a repetir, puntual, de gente que por ahí me consigue, pero no es que está faltando el barbico, el alcohol en gel, todos esos accesorios están faltando bastante. Bueno, el alcohol del puro que vos lo compras con 92 grados o 96, lo tenés que diluir 70, 30, como que 70 partes de alcohol puro con 30 de agua. Y bueno, y eso es para limpiar superficies, aberturas de puertas, bueno, ese tipo de cosas. También nos sirve para las manos, por ejemplo. Sí, las manos también, toda la parte, también agua y jabón, principalmente por lo que dicen los expertos. Yo soy una farmacéutica que aprendo día a día y minuto a minuto de gente que está arriba mío y médicos y científicos de otros lugares y aprendo de ellos que dicen que, bueno, lo más importante es la higiene, el lavado de manos, el jabón es muy bueno para este virus, lavarse bien las manos, higienizarse bien y resguardarse en casa, porque hoy ya, por ahora no está la vacuna y lo que hay que tratar es que la curva sea más aplanada. Como lo dicen en todos lados, entonces lo que creo que la medida más importante es resguardarse, no tomar las cosas así como a la liviana y, bueno, todo lo que dicen los medios es lo que hay que hacer. Bueno, todo lo que sea desinfectante, pero bueno, que se usa en lo que es Aspadol y todo eso también, todo se ha vendido, todo, todo, como que la gente tiene como una psicosis y viene y compra, 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 pero no creo que hay que hacerlo tan en forma psicótica, compulsiva, tampoco hay que salir a desesperarse. Creo que la gente tiene que guardar calma, salir en casos necesarios, ir a comprar lo necesario, bueno, no volverse loco, pero sí ocuparse. Yo tengo una frase que digo siempre, no hay que preocuparse, sí ocuparse. Hoy hay que ocuparse de este virus que es nuevo, no se sabe mucho de él, están estudiando ya otros en otro, porque la suerte que tenemos es que venimos aprendiendo de los otros y creo que, bueno, hay que escuchar un poco a los que están estudiando un poquito antes que nosotros, prestar atención, no hacer una psicosis, pero sí ocuparse, sí, sí.